Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar Hoy traemos la revisión del episodio número 8 de la temporada 12 de RuPaul's Drag Race Antes de comenzar los invito a que se suscriban por favor Recuerden si lo hacen activar la campana de notificaciones para que nunca se pierdan cuando subo contenido nuevo Le van a salir 3 opciones en la campana Por favor escoger la opción que dice todas para que reciban notificaciones de cada uno de los videos También comenta, siempre te contesto, comparte, regálame un like Y ahora si, entonces nos vamos enseguida con la revisión de nuestro video de hoy Esta semana el episodio estuvo como que bastante ok No fue la gran cosa, tampoco estuvo malo Amé el runway, me encantó que la temática fuera vestido de novia en negro Y de verdad que es wow, wow, wow El runway fue sencillamente espectacular Pero en lo que fue el main challenge, el desafío de hacer el infocomercial Ahí si me dejaron de verdad pues con ganas de muchísimo más Tengo que empezar recalcando toda esta historia del llanto que tenía Jan Porque la verdad, aunque ella lo haya negado A mi si me parece de que la razón por la que ella lloraba era porque no había ganado el reto No creo para nada que el motivo de su llanto es porque ella adorara tanto a Brita Porque al final del día, bitch, this is a fucking competition Es una competencia Tú no puedes ir a una competencia esperando de que Oh, que si tu mejor amiga esto, si tu mejor amiga lo otro Si tu mejor amiga se va o se queda Es una competencia la que tiene que preocuparse porque todavía sigue allí Eres tú Así que esa historia que ella quiso vender de que se sentía destrozada Porque Brita se había ido y ella quería muchísimo estar allí Bueno mija, pero ya le tocó irse So, que ya no hay de otra So, move on Tú sabes, sigue con la vida Entonces yo sé que ella lo que estaba era como que en verdad Disfrazando la molestia que ella tenía por el hecho de que había perdido el reto en la semana anterior Si se dieron cuenta, este año han literalmente acribillado a balazos al mini challenge De leerse entre ellas, el Reading Mini Challenge Porque lo destruyeron con esta forma tan grotesca Innovando según ellos Pero al final, en primer lugar, lo que estaban eran promoviendo productos Para que obviamente le pagaran dinero al programa Y en segundo lugar, no fue bueno Tú no puedes quitar el Reading Challenge Para poner esa porquería que fue de verdad un tremendo perro asco No fue cómico, no tuvo nada del otro mundo Se me hizo súper aburrido Me dolían los ojos de tener que mirar aquello tan cringe Porque era como que intentando leerse entre ellas Pero a la vez tirando chistes y presentando productos que al final ni tenía sentido Nada de nada De verdad que para mí aquello fue una vergüenza total, total, total Pero qué cosa tan mala, Dios mío Y bueno, pues las chicas se tienen que ir a grabar su info comercial No sé si se dieron cuenta que a Sherry la sacaron totalmente por completo De todo el segmento de los ensayos O sea, lo que fue de lo que se puso en cámara Pusieron los ensayos de todas las chicas Y la única que no vimos ensayando fue a Sherry Al final del día, qué más da O sea, ya si igual la vamos a ver en el runway La vamos a ver finalmente haciendo el trabajo Del Challenge una vez que esté terminado Pues pónganla ensayando Pero bueno, la sacaron a la verga Es como para cada semana recordarnos de que Te la sacamos por aquí, te la sacamos por allá Te la sacamos por donde sea Como para recordarnos de que la puta está bloqueada y cancelada por doquier Como mismo aprovechan para seguir metiéndonos a la fuerza por la cabeza A Dalia Singh Dalia Singh, a mí me parece que es como que a lo mejor es una nueva estrategia De que la producción está haciendo para darle un poquitico como que de promoción y pantalla A las que se toca ir de primero Pero como ustedes saben, pues a Miss Benji la trajeron de vuelta Con Soju, pues la tuvieron todo el tiempo De que sis, sis esto, sis lo otro En la temporada entera Se la pasaron, tú sabes ¿Te acuerdas? En la de Miss Benji era en toda la temporada diciendo Miss Benji En la de Soju era en toda la temporada diciendo sis pa' aquí, sis pa' allá Entonces ahora a Dalia lo que están haciendo es como que metiendo naranja en la pantalla En cada episodio está ahí siempre Dalia metida Entonces a mí no se me hace justo porque al final del día La que primero se va es verdad, no tuvo oportunidad, no tuvo casi tiempo de nada Pero qué pasa entonces con la segunda que se va Porque si la primera que se va queda siempre olvidada Peor le sucede a la que le toca irse de segunda Porque al final del día a las primeras siempre las tenemos en cuenta Porque nos las ponen o en conteos o nos las ponen como que icónicas Porque se fueron de primera Siempre, pónganse a pensar Ustedes analizan desde la temporada 1 hasta la actual Todo el mundo sabe quién es la que se ha ido de primero Pero ahora yo les pregunto ¿Quiénes se han ido en todas las temporadas de segunda? Exacto Nadie se acuerda de una verga de quién fue Y es mi punto Y es lo que le va a pasar a Roken Sakura Que ella misma lo estaba diciendo en Twitter Oficialmente soy la que menos tiempo de pantalla tiene en toda la temporada A pesar de que no fue la primera en irse Y es verdad Porque al final Dalia sigue saliendo cada semana Y Roken ¿Dónde está? Mi amor, desaparecida como la carne de res en Cuba Y bueno, ya cuando vimos los resultados finales Yo siento de que de todo mundo para mí Las peores fueron Widow, Gigi y Sherry Pie En lo que me gustó de ver a Gigi y a Sherry Pie Haciéndolo tan mal Es como que esa sensación como que decir Cojones, al fin me demuestran que son humanas Porque estas dos mujeres han estado haciendo tan bien Toda la competencia Que yo por un momento estuve pensando Que ellas o estaban infiltradas O eran robots O eran alienígenas que estaban ahí Tú sabes, como que pasando como que desapercibido En toda la competencia En el sentido de que nadie sabe lo que realmente son Porque ¿Cómo se puede ser tan perfecto? ¿Cómo se puede tener tanto talento? Y bueno, mi amor Eso fue lo que a mí por lo menos me agradó De ver a Gigi y a Sherry Pie haciendo mal Porque por lo menos pude ver De que estas dos fucking mariconas Son seres humanos reales Que echan sangre cuando los pinchan Porque ya me tenían confundida Y bueno, sí De hecho, yo creo que como para dar drama A la temporada Lo que a lo mejor siento que no lo hicieron Por miedo A obviamente tener que perder Una de sus caballos de guerra Pero ustedes se imaginan Si el bottom two hubiera sido Gigi y Sherry Pie Y se hubieran tenido que ir cabeza a cabeza Las dos mejores de la temporada Eso hubiera sido icónico Pero obviamente la vieja ruca No va a correr el riesgo De que uno de sus peones más fuertes Pues como que se le vaya a la verga Entonces, pero bueno Sí coincidieron de que Gigi, Sherry Y la We don't want to De verdad que lo hicieron bien mal A mí ya no me molestó tanto Digamos de que yo la vi Muy carismática Muy multifacética La vi bien enérgica Y es verdad Un poquitico arriba Pero bueno Al final del día Eso en televisión No está mal Porque literalmente Así es como uno siempre ve Los comerciales Son la gente gritando Y la gente alborotá Y la gente por All over the place So a mí la verdad No me molesta Ese tipo de infocomercial A mí me gustó muchísimo El de Elle de Vars Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Yo siento de que de verdad Crystal hizo muy bien También me súper gustó Heidi Ella definitivamente Fue la estrella de la noche Su personalidad Es increíble Su química La manera en la que Ella se desenvuelve Las ocurrencias Que tiene Como improvisa En ese sentido Ella de verdad Que es muy buena En general Vuelvo y repito A mí me aburrió Me aburrió Tanto los ensayos Como también el resultado final Jada también me aburrió Todas me aburrieron Pero Sí Heidi Me hizo reír muchísimo Y vuelvo y repito No estoy de acuerdo En que Jan Se haya tenido que ir al Baron Con Willow Bondu Porque yo siento De que Sherry y Gigi Lo hicieron mucho peor Que Jan Y sin embargo Quedaron salvadas Porque por ser Las perras de la competencia So ahí Muy mal Y sin más Pues entonces Vamos a pasar A analizar El runway Que a mí particularmente Me súper Encantó Categoría Boda Negra Y la primera en salir Es Jackie Cox Me encanta el pelo Me encanta el velo El vestido Está súper espectacular Lo único que me molesta Es de que la salla Sea corta Nunca De verdad Que Es que Yo no sé la verdad Cuando Puede que sea Porque uno nunca duda Pero ¿Quién se casa Con una salla corta? Aún así Se vio muy bien En general Espectacular Pero me molestó Que la salla fuera corta Luego sale Jan Me gustó Porque está como que Muy negra Muy la cosa Saliendo del infierno Amé El trabajo De las plumas Me encantó El ramo De flores Me encantó El detalle Del anillo Me encantó Lo que decía Atrás de I don't Como diciendo No me caso Y el velo De verdad Que espectacular Muy lindo Se ve caro Ese traje Muy muy bueno Jeyda El corte del vestido Está espectacularmente Hermoso Muy preciso Súper ajustado Súper bien Entallado Acorde A su cuerpo La cola Muy bella Un corte de sirena Precioso La cola del vestido Atrás Que arrastra Espectacular Lo único que me gustó Es que estuvo Como que un poco Muy safe Digamos que más tirando Al lado Como que más básico En vez de tirar Como que al lado Más Drap Pero en general Muy bello Aquí vino Mi menos Favorito Digamos de que No llegué a odiarlo Pero se me quedó Debiendo todo La Gigi Good De verdad Que muy sencillo Muy malo No me gustó Que la silla fuera corta Se veía pobre Poco trabajado Es como si fuera algo De verdad que O sea Muy sobrevalorada Para colmo Todo el mundo diciendo Neslevo Del siguiente nivel De que verga Marica En fin Un asco Aquí tenemos A Sherry Pie Espectacular Lo único que me molesta Un poco Es que confunde Tú no sabes Si estás viendo A una novia Que se va a casar De negro O si estás viendo A estas mujeres Las matronas De las casas De los millonarios Las que son como Que especie de dama De llave Ella me confundió Un poco Pero se ve La calidad De su atuendo Se ve que ahí Hay dinero Heidi Muy lindo El vestido Espectacular Se ve cara Se ve precisa Se ve muñeca El trabajo De esta caída Que tiene aquí En la parte De los hombros Mi amor Eso se ve Pescado A kilómetros De distancia Muy bella Espectacular Solo me molesta El pelo El pelo Lo odio Que lo quemaron Lo que era Y el maquillaje También estaba Malísimamente crudo Aquí viene Widow Que la verdad También muy bien Trabajado Se ve cara Se ve divina Ese velo De piedras Preciosa Mi amor De pura Piedrería Eso mi vida Es yo creo Que el toque Espectacular De todo el look Se ve Muy bien Me encantó El detalle Del maquillaje Con esos ojos Bien endemoniados El vestido Se ve caro Está muy bien Trabajado Ella nos debía Un traje Así con esta calidad Y gracias a Dios Que nos los entregó Sobre todo Después de aquel desastre Donde intentó Recrear el titán En el caso De Crystal Me gusta mucho La idea Pero siento Que ella es algo Demasiado trillado Que lo hemos visto Mucho ya Ella pudo Haber hecho Quizás Algo un poco Diferente De todas maneras Muy bueno El detalle De utilizar El talco El polvo Como si fuera Pues digamos Que el polvo Saliendo de sus pulmones De estar muerta El traje Muy bien Todo negro Pero al mismo tiempo Como diciendo Bueno aquí estaba yo Enterrada Y tuvieron que sacarme Porque literalmente Casi que reviví Que Crystal Tenía muy buen concepto Solo de que se me hace Como que ya la idea Está demasiado Abusada en los medios Me hubiera gustado quizás Ver digamos Que algo Diferente Algo Que no fuera Pues literalmente Lo que hizo Y bueno La vieja ruca Decide de que Hiding Closet Es la ganadora De la semana Yo digo Que está bien Digamos que Su traje Si estaba Muy bueno A pesar de que Para mi El maquillaje Estaba muy malo Así como también El pelo Pero el traje Si estaba Muy hermoso Y el talento Del challenge Es verdad Que fue espectacular Lo que hizo So a mi me parece Que es verdad Que ella fue La que más merecía Ganar Con el Baron Si me molesta Porque considero De que el vestido De Jan Fue una joya Así como también El vestido De Widow Bondu Los dos vestidos De ellas Fueron de verdad Impresionantes Ahora En el main challenge A mi me parece De que Widow Si estaba Embarcadísima Pero Jan Siento De que ella Pues se pudo Quizás haber Como que salvado Mi punto es Que yo Hubiera Como que En realidad Vuelvo y repito Mandado al Baron A Sherry Y a Gigi Goode Porque en el desafío Las dos hicieron Bastante mal Fueron muy planas No hubo nada divertido No hubo nada Interesante Y en el runway Para mi Sherry Pipe Perdió un poco La marca Porque si bien Se veía espectacular Yo más que una novia Estaba viendo Una ama de llaves En el caso de Gigi La vi muy básica Muy pobre Un trapo De verdad Básicamente Pues casi que He sacado de una tienda De esta De rebaja De donaciones No me gustó Yo no vi el glamour Yo no vi el haiku tour Yo no vi nada Me molestó mucho Como los jueces Se la quisieron comer Viva Recordándome el momento De You're perfect You're beautiful You look like a model Valentina Your smile You're beautiful Gigi puede salir En un fucking pañal Y los jueces Se la van a comer Con papa Y eso ya me tiene Ella de verdad Que mira Hasta aquí mi vida Basta ya Pero obviamente Como ya les había comentado A ella no las iban a tirar Entonces digamos Que ok Que tiren a Widow Pero quien se podía Haber ido con Widow Para poder salvar A Jan Yo pienso Que hubieran podido Poner a Gigi O hubieran podido Poner a Sherry Una de las dos Y así se iban con Widow Que si es verdad Yo estoy de acuerdo Que ella lamentablemente Hizo bastante mal Aunque vuelvo y repito Su traje Mis aplausos Pero bueno Es un show de televisión Siempre pasa lo que les da A ellos la gana No lo que en verdad Debiera suceder Y termina Widow Con Jan En el bar Tienen que hacer Esta canción De Chacacán Que ahora todo el mundo Conoce a Chacacán Yo me muero Con lo estudiado Y con lo letrado Y con lo instruido Que están todas la gente Seguro que ni conocían A Chacacán La googlearon Vieron quien era Y ahora todo el mundo Es que tú no sabes Quien es Chacacán Como mismo pasó Con el episodio De la Patricia Quinn Que ahora resulta Que todo el mundo Conoce a Patricia Quinn Mira basta ya Que lo que tienen Es esa cara de concreto Y entonces pues bueno Nada Tuvieron que y salvaron Ellas dos Hicieron esta canción De Chacacán Una canción Que estuvo digamos Que muy ochentera La verdad que Widow Si le dio como que Esa intención Que la canción lleva Le dio el feeling Le dio el ritmo Widow le dio Digamos que Exactamente La dosis Que necesitaba La canción Por otra parte Jan Me duele reconocerlo Porque ustedes saben Que yo la adoro Con la vida Si no miren Como casi que He promocionado Toda su carrera Apoyando con mi granito De arena en mi canal Pero honestamente Jan Era un asco Mi amor Era un obrero Portuario Era un estibador Era un bugarrón Era un camionero Era una lesbiana Rapada Era De verdad te lo digo Era un hombre Marica Donde estaba la mujer Donde esta la ilusión Porque tu me tienes que matar Esa cara tan linda Con ese cuerpo tan bonito Con ese pelo tan espectacular Moviéndote Y gesticulando Como si fueras Un freaking guerrero Como si fueras Un gladiador Mama Donde esta la ilusión Donde esta la mujer Era un capitán Era un obrero De esto De los rieles Del tren En fin No quiero caer En muchos detalles Porque me parece Que de verdad Fue de muy mal gusto Tener que dispararnos A Jan Viendo hacer Todas aquellas cosas Tan cochinas Y tan puercas Y bueno Lamentablemente A pesar de que Lo dio todo Diría yo que De hecho demasiado Porque para mi Estuvo encima de eso Muy sobreactuado Y sobre exagerado Hizo muchas cosas Que la canción No lo llevaba Para rematar Pero bueno A ella fue a la que votaron RuPaul decide De que es quien Tiene que abandonar La competencia A mi me duele Porque yo considero De que Jan Es una persona Muy preparada Muy talentosa Pero ella Nunca la llevaron Al show Como que para de verdad Brindarle la atención Y el respeto Que ella merece Yo siento de que Ella desde el primer día La llevaron Como relleno La llevaron Para tenerla allí Formando Como que Nube Y haciendo grupo Porque a Jan Nunca la supieron Respetar En el show Jamás No hubo un episodio En que a ella Se le hiciera justicia Para nada Al final del día Yo pienso Que lo mejor Que puede haber pasado Es si ya Que se fuera Porque que sentido Tiene estar en un lugar Donde a ti Ni siquiera Te están valorando Como ser humano Como artista Ni como nada Pues mija Mejor recoge Haz otra cosa Ya aprovechaste Tuviste tu pantalla Tu plataforma Ahora explota Sácale el jugo Y bueno Al final del día Esto fue Básicamente A mi entender Los pormenores De este episodio Lo bueno y lo malo Lo regular Déjame saber Tu que piensas Para eso está La caja de comentarios Vótense allá abajo Digan de todo Fájense conmigo Apóyeme Si están de acuerdo En fin Lo que hacemos Cada semana Me despido entonces Ya Nos veremos muy pronto Con nuevo contenido Que voy a estar subiendo Todos estos días Recuerden que la semana próxima Comienza el Celebrity Drag Race Que va a ser Entre el capítulo De la temporada 12 Y el On Talk Todos los vamos Estar transmitiendo En vivo Así que Vea al Twitch Y al grupo de Facebook Los Lecleros Que desde ahí Vamos a estar En vivo transmitiendo Van a ser casi que 4 horas probablemente De transmisión En general Recuerden suscribirse También a este canal Si les gusta Lo que están mirando El contenido Que hago Muy importante Que me sigan Por todas mis redes sociales Donde todos los días Estoy mi amor Dándolo todo Porque si acá Me ven bien pasiva En todas esas otras redes Soy tremenda perra Activa Así que búscame En Twitter Facebook Instagram Donde quiera Tenemos un Discord Que voy a dejar Aquí en la descripción Del video Para si se quieren sumar Ahí hacemos Llamadas Conversamos Chateamos Enviamos fotos Nos metemos en chismes En fin Todo super bueno Super nice Super interesante Escucha mi podcast En privado Con Anika Que está disponible En todas las plataformas De audios Y si necesitas Alguna peluca Pestañas postizas Eyeliner O lo que sea Visita mi tienda www.anikaleclerc.com Que es una tienda virtual Dedicada 100% Al mundo del drag Gracias por mirar Y nos estamos viendo Próximamente Chao Chau 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 Chau